El proyecto consiste en instalar unas pantallas LED translúcidas, las cuales permitirán reproducir cualquier tipo de información. Es una realidad que el metro es el medio de transporte público más utilizado en Barcelona, con un 33% del total de los diferentes transportes utilizados en la ciudad Condal, que se traduce en más de un millón de validaciones diarias. Desde la irrupción de los dispositivos móviles, el consumo de productos audiovisuales ha crecido exponencialmente. Las líneas automáticas de metro están provistas de puertas de andén. Con el tiempo, éstas se irán implementando a todas las estaciones de la red. Todo el pasaje de metro pasa más o menos tiempo en los andenes esperando el tren. Durante esos minutos que pasan en el andén, tenemos la atención de los clientes, porque quieren saber cuánto tiempo tardará en llegar el siguiente tren. Una vez tienen esa información, pierden nuestra atención. Nuestra propuesta consiste en dotar a las TPAs de unos paneles translúcidos LED, donde se proyectarán continuamente información del estado de la red de metro, destino de los trenes que pasan por esa vía, publicidad variada de terceras marcas, campañas de la karma... Los beneficios que obtenemos son múltiples. Por un lado, conseguimos mantener más informado el pasaje del estado de la red de metro. Por otro lado, la reproducción de publicidad de terceras marcas aporta unos ingresos a la empresa. Se mejora la imagen de marca con un proyecto innovador. Gracias al know-how obtenido, sería posible exportarlo a otros operadores, con el consiguiente beneficio económico. Con este proyecto, TMB mantendría el liderazgo tecnológico y seguiría siendo referente en el sector ferroviario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!